entonces aquí estamos sacando una moto a ver Julio anda en carro por si viene alguien más el que anda con él siempre anda con él ah ok vaya entonces esto se va a poner muy pero muy reñido apretado en carro por si vienen dos hijos vaya entonces esto está apretado ahorita no sabemos quien pasa a la final quien se queda quien continúa y quien dijo adiós hasta ahora de las cuatro parejas solo van a ser dos nada más que van a llegar a la final así es de que pasamos con la contadora y vamos a pedir que nos diga en orden del último al primero vamos a ver por favor el cuarto lugar cuántos puntos en cuarto lugar tenemos a Elisa y Papichua con 32 puntos 32 de 50 tercer lugar tercer lugar lo ocupa Nayeli y Nano con 42 puntos 42 puntos los finalistas serían en segundo lugar Hueva y Saúl es 44 puntos 44 puntos y en primer lugar tenemos y en primer lugar tenemos Abby y Garza con el segundo trying al 6 3 ok entonces es que la camisa la regó papá y hubiera buscado otras cosas pero es que la camisa vaya entonces ni modo se queda en esta ronda para ella en la pareja de las chistotas chugan y la mona y nano y la nayeli y pasan a la final la hueva y el chele los flamencos en este caso como ya tenemos que llegar al final y ya es tarde vamos a pedirle a los jurados que hagan una excepción con respecto al vestuario porque así como están así van a bailar la punta así que vamos a la primera pareja en el norte sería la garza con la avi la garza con la avi por favor pasen a la punta vamos a ver esta es la final de finales señoras y señores punta aquí si se baile de descanso por las mujeres porque este baile es de pum así es de que es que la mujer la mujer el paso de la del hombre es muy diferente que el de la mujer vaya entonces tenemos ya está la final la pareja de pijullos vamos a ver cómo bailan la punta la avi y la garza por favor dije póngame la punta tientoen 2 i El baile de Taca, Taca, es un baile popular, lo bailan toda la gente y se los quiero enseñar. Yo me lo voy 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 enseñar. ¡Gracias! 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 Esta fue la gran final O es la gran final Y esta fue la pareja de pijullos La AVI y la garza ¿Cómo es bailar punta? Bueno, que ni esto ni era ni punta Porque no era ni punta Vamos a ver Fíjense que algo que yo noté En esta competición de baile Es de que algunos ritmos Se le dan a unos y otros No se les dan definitivamente Por ejemplo Por ejemplo, la salsa se la daba a la Messi Pero no llegó a la ronda donde estaba la salsa Este, la punta Se le da a la Nayeli, pero no llegó a la ronda De la punta Ajá, entonces La avi llegó A la final de la punta Pero como dijo la Alejandra Son la puntita Son la puntita Así es de que aquí En la edición, pues la tienen Los jueces Pero Antes de que los jueces Juzguen, porque yo creo que ellos No saben ni cómo es la punta Usted no sabe cómo es la punta No dejó que los enseñara Sí, ahí la regamos No pidieron ustedes No, dijeron Ustedes Pidieron No, dijeron No, dijeron No, dijeron Ah, no Eso sí lo dijeron Usted sabe qué baila a la punta ¿Sabe cómo se ve la punta? Usted sabe cómo se ve la punta Usted sabe cómo se ve la punta Usted sabe cómo se ve la punta A estas mujeres A la ave y a la hueva Usted sabe cómo se ve la punta Usted sabe cómo se ve la punta Lo bailan toda la gente Y se lo quiero enseñar A mi joven Eso baila Baila para la gente A pegar Y mi joven El baile de Taca Taca Es un baile molar Lo bailan toda la gente Y se lo quiero enseñar Se los voy enseñar Se los voy enseñar Se los voy enseñar Se los voy enseñar Y el Taca, 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 taca Taca, taca, taca Ver Acá, taca, taca Ok Así se ve la punta ¿Ya vio usted cómo se ve la punta? ¿Usted cree que la ave baila a punta? No Va, entonces Dígame usted ¿Usted cree que la garza baila a punta? No no vaya entonces por favor mexicana dígame usted qué le pareció esta pareja ok dígame qué le parece pues ellos mismos dicen que no saben bailar pues como que cuando uno no lo puede hacer intenta pues si al final el resultado que no le salió la intención es la que cuenta la que cuenta ok entonces la valoración suya o sea el puntaje 1 cuá 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 vamos a ver la experta en punta que me dice la experta en punta qué le pareció a usted niña cuca yo le voy a ser sincero vaya yo estaba más emperativa en lo que yo estaba haciendo o sea que usted ahí sentada está bailando punta no sé pero es que la punta como que lleva más movimiento en las caderas y él no se movía mucho y también no levantaba mucho las puntas verdad porque tiene que levantar para que se le muevan las caderas obviamente verdad ajá vaya entonces cuca para usted fue el punto de que bailaron ellos o no porque no tienen que comenzar tan rápido tienen que ir al ritmo de la música ok 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 entonces usted cuca cuánto me lo va a dar hasta el 7 el 8 el 9 el 10 el 5 lo dejo enfrente 7 que le pareció esta pareja a usted y cree que fue punta lo que bailaron ellos y garza se veía como solo un complemento como un adorno para la ave porque él andaba más perdido que la vida y y y y y y y y y que le que nada además y y y y por qué o un 5 porque ahí no ganarían tanto le dará o sea se va a compadecer de ellos y quieren que gane o cómo está la cosa tienen 10 en la mano sólo va a tener un levante pero tiene 5 6 7 8 9 tirado en la mesa que le darán como es un poco impecable ya que no va a regalarse o casi no engañaba ok entonces sigue buscando el juez impecable 5 basta no se decide entre 5 6 7 8 9 no 8 darme que le pareció a usted no sé qué estaba bailando ok entonces definitivamente se nos apunta lo que bailó no y él hiciera punta más o menos pero más o menos entonces definitivamente no no era punta lo que bailaron en él ok pero pero una oportunidad para una oportunidad para hacer los campeones para que sigan mejorando entonces qué puntuación le va a dar a la pareja de pijullos su casa son tremenda está pasando una por una la nota ya pasó el 5 pasó el 6 le queda el 7 el 8 y el 9 y y el 10 pero paso otra vez el 5 para el 5 para el frente lo piensa lo analiza estás pensando que merece un 7 vamos a ver 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 la verdad si lo comparamos con lo que hizo Nayeli nada que ver nada que ver o sea no era punta no no era punta ok pensaba ponerle un 8 verdad porque yo no sé cómo se baila la punta pero ya en comparación con Nayeli ya vio que bajo la calificación o sea que en otras palabras ni el 8 van a llegar la actitud sí excelente ya hemos comenzado bien ya lo que hicieron ajá el problema fue que no sabían que estaban bailando verdad ajá así que no se desenvolvieron bien así es de qué así es mi calificación para ellos es de un tiene el 10 en la mano casi lo saca lo saca pasa el 10 pasa el 9 pasa el 8 porque yo que no merecían y 7